Muy buenas a todos chavales, soy Hunaki y aquí estamos en un nuevo gameplay, el capítulo 5 de Sniper Elite V2, así que vamos a ello. Sí, sí, tan gracioso como que me parto. Con el tiempo siempre cambia las cosas, para mí o para mí. Así que vamos ya, a ver primero qué hay que hacer. Sordado vaya a Open Left, vaya nombre este tío, vaya nombre, se traba la lengua. Y ahí hay gente ya. Fumando, con que fumando, con que fumando, eh. Esa buena, esa buena. Por favor, la mandíbula tío, madre. Eh, otro. Uff, una cabecilla. Por objetivo está a 80 metros ahora mismo. Ha pegado la orejilla, parece, ¿no? Ese es para que no se mueva, ¿sabes? Un tirillo más para que no se mueva de suelo. Pobre cico. Bueno, este también no es. Este lo ha dejado posando. O haciendo una tirada como casilla, mira. Tuf, paradón. Voy a tirar cazo. Dame tío, tío. Está abierto. Acabo de escuchar algo, eh. Sí, sí. Pues como que te digo que acabo de escuchar hablar alemán ahora mismo. ¿Estaré loco? No, estoy loco. Porque mira lo que hay aquí. Ahí, ¿me? Sí, ahí, otro ahí. Uff, chupica. Porque no sé si hay otro más. Así que vamos a ver. Ah, la tirada de boca, tío. En la orejilla. Mira, si tú lo sabías, tío. Difícilísimo. Qué suerte, tío. Madre mía. La comóvil. Venga, tirá para un bar. Buena, buena, buena. Buena, bueno, bueno. Es bastante difícil. Chungo, chungo. No veo. No veo, no veo. Fíjate, chungo, que no veo. No veo, no le podía disparar, tío. Ay, Dios mío. Vale, ¿qué haces ahora? Asegura la plaza. Va, que me lo cargue a todos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, que me lo cargue a todos. ¿Dónde está el otro, tío? Míralo. ¿Me caen bombas, o qué? Bueno, 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 bueno. 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 Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Hostia. Vamos a ver. ¿Eh? Un muerto. Un muerto. Sigue vivo, ¿sabes? Está pidiendo ayudas, mierda. Cállate, coña. Tu puta madre. Cállate. Cállate, ya. Llegué hasta la atalaya, sordado. Vamos a la atalaya. Sí, tío, ahí tiene. No estoy callado. No, 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 no. Cállate. Corre, corre. No, 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 no. ¿Dónde está ese, tío? ¿Dónde está ese, tío? Coño, ¿para qué? Aquí están los primarios. Qué bon idea, ¿eh? No quiero problema. No, 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 no. No, 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 no. Disparame para saber dónde está. Porque no tengo ni idea de dónde... Ah, míralo, míralo, míralo. Aunque detrás de la... Maldita eres. Vamos. Vamos a entrar aquí a lo que hay. Eh. Vamos a entrar. Importante. ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Llega a atalaya, tío. Porque ahí tengo dos. Dos objetivos. Está guapísimo el... La casilla, ¿eh? ¿Sabes? El caballo este sin cabeza. Me subí para arriba todavía, sí. Quiero municiones, municiones. No hay municiones. Se lo van a cargar. Tú, tú, tú. Se lo carga. Uf. Ha visto la vida pasar. En el culito. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cubra a su reggae hasta llegar. Uy. ¿Dónde está disparando? Bueno, 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 eh. ¿Dónde están disparando, tío? ¿Dónde están disparando, tío? ¿Qué te paras? ¿Dónde vas? ¿Dónde están, colega? Espérate, que no lo veo, tío. No lo veo. Oye, tío. Venga, pasa. No lo veía, tío. No lo veía, tío. No lo veía, tío. No lo veía, tío. Debe estar disparando a más tardas. Qué buena. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. ¿Están funcionando, tío? ¿Qué coño? Venga, sale. Venga, sin miedo. Sí. Métela, por favor, métela. ¡Mamma mia! ¡Qué bueno que soy! ¿A dónde va ahora? Va a bajar, ¿no? ¿Dónde cojones le cubro ya al tibete ahora? ¡No! 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 ¿Cómo vas a seguir vivo si te he pegado los tiros ya? ¿Dónde estás? ¿En el coño de dispararte? ¡Eh! ¡Hijo mío, te vas a partir a pena, colega! ¡Municiones! ¿Ahora qué? Reúnense con el traje. Esto me reúna, ¿verdad? Está herido, déjame verlo. Por favor... Vienen los rojos. Debes contenerlos. Yo estoy bien. Pero, debes contenerlos. Si no, estamos muertos. Pues vamos a contener a los rojos. Como ha dicho nuestro amigo Spy Girl. ¿No, Drunko? Está chupico. Ya lo sé, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale a entrar! me están dando para el pelo para ti yo como si pueden mover con una un delgado tío, el riñón, el bazo, el estómago si, si, no parás de mover si, 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 si si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 El asalto había acabado, sin novedad, por ahora. No, 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 no. No, 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 no. Y espero que a vosotros os guste también mucho. Y bueno, comentadlo, like favorito y suscribiros si no estáis suscritos. Y que pasáis un buen día. Así que hasta luego y un abrazo.